¡Qué programa especial, eh! Atencé la noche con amigos de la radio y la televisión en una semana especial. Nuestra querida invitada de hoy, Nelly Omar, a quien aplaudimos. Déjeme que le dé un beso. Vergara Leumann, cuando tenía los otros programas, hace unos cuantos años, él personalmente, que eso es muy hermoso que una persona tenga esa modestia, me llamó a mí, no sé si siete, ocho veces, para que fuera al programa de él, ¿no? Y dije, no, tengo que cumplir con Vergara esta actuación, ¿no? De manera tal que... Aquí está. Aquí estoy. Desde entonces, Nelly Omar sigue cantando con sus guitarras para usted. Por favor, eh, vamos. Yo deseo que sepas tan solo que soy tuyo y no soy para nadie, que te quiero con toda mi fuerza, con todos mis nervios, con toda mi sangre. Es inútil. Te adoro el extremo, que tu imagen en mí se ha hecho carne, que si paso un momento sin verte, me enfermo de hastío, me pongo muy grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!